¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más, más precisamente desde las 20-30 horas horario de la Argentina, River contra Huracán en Parque Patricios en un encuentro correspondiente a la jornada número 12 de la zona A de la Copa Liga Profesional. Un duelo verdaderamente clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Martín de Michiris a la hora de empezar ya a asegurar su clasificación a los cuartos de final. La idea es poner a la mayor cantidad de titulares posibles para asegurarse estos tres puntos y de esa forma poder encarar las últimas dos jornadas de este certamen, que se van a estar disputando al mismo tiempo que las primeras dos fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con bastante más tranquilidad. Vamos a estar hablando de las probables formaciones de ambos equipos, vamos a repasar la tabla de posiciones para que vean cómo se encuentra River en la misma, teniendo en cuenta que se van a estar disputando partidos muy importantes en esta jornada número 12. Vamos a estar hablando del jugador que tuvo un muy buen desempeño en la fecha FIFA de marzo, representando su selección, pero que lamentablemente no va a poder estar con River este viernes por la noche, y también vamos a estar hablando de otras dos ausencias que no van a estar, obviamente, por temas de lesión. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación de River que tiene algunas incógnitas para este cotejo en cuestión, sobre todo porque De Michelis ha tenido que evaluar, en estos últimos dos días, el miércoles y el jueves, cómo regresaron los jugadores que defendieron la camiseta de sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA de marzo. Por lo pronto, de los que estuvieron jugando para sus países, el único que sería titular al 100%, después, repito, hay que ver cómo se encuentran los demás, es Franco Armani en el arco. Los otros cuatro futbolistas serán evaluados por el DT, y seguramente cuando De Michelis díe la formación, horas antes del encuentro, capaz que cuando estén mirando este vídeo, ya saben efectivamente ustedes cuál va a ser el once inicial de River, pero en definitiva, De Michelis se tomará siempre un tiempo bastante prudente como para elegir el equipo inicial, sobre todo teniendo en cuenta que el domingo River tiene que partir hacia Venezuela, porque el martes estará enfrentando a Deportivo Táchira en la ciudad de San Cristóbal, en lo que será el debut del más grande en la presente edición de la Copa Libertadores. Si bien es verdad que hay un tiempo prudencial de descanso entre los dos partidos, habrá que esperar a ver si De Michelis decide resguardar o no a algún jugador. Por lo pronto, la idea es poner lo mejor en este cotejo, también lo mejor en el debut contra Táchira, y teniendo en cuenta que el próximo duelo por Copa Liga Profesional, el otro domingo, es ante Rosario Central el Monumental, es decir, ante un equipo que también juega Copa Libertadores y que seguramente ponga algunos futbolistas alternativos ante River, ahí De Michelis sí podría llegar a rotar, pero en este cotejo frente a Huracán seguramente ponga lo mejor. En cuanto al probable once para visitar al globo desde las 20.30 horas horario de la Argentina, Franco Armani va a ser el arquero y capitán del equipo, la línea de cuatro defensores estaría conformada por Marcelo Andrés Herrera como lateral por la derecha, la pareja de centrales sería Sebastián Moseri junto con Leandro González Pires, debido a que Paulo Díaz regresó ayer de vestir la camiseta de la selección chilena, y como jugó los dos partidos, algo que en un principio no se tenía en cuenta, porque la idea, o por lo menos en la cabeza del cuerpo técnico, estaba que Paulo Díaz solo iba a jugar el primer partido, y como también jugó el segundo encuentro, claramente no estaría a disposición para este duelo, y recién volverá a jugar con River el martes por Copa Libertadores. Su reemplazante será Sebastián Boseli. El lateral izquierdo va a ser Enzo Díaz, en la mitad de la cancha el doble cinco estará conformado por Rodrigo Villagra junto con Rodrigo Ariendro, los otros dos lugares de la mitad de la cancha, un lugar lo ocupará Ezequiel Barco, y el otro en principio va a ser Nacho Fernández, pero no quiero dejar de lado que el último partido que River jugó contra la gimnasia, los que estuvieron desde el arranque fueron Santiago Simón y el David Techeberri, por lo que entre los tres se disputarán un lugar. En la delantera Miguel Ángel Borja juega seguro, quien venía acompañándolo en la zona ofensiva era Pablo Solari, pero como estuvo con el seleccionado sub-23 en México y regresó el miércoles, hay que ver si juega Solari en caso de que no esté su reemplazante será Facundo Golidio. Y vamos ahora a hablar de Huracán, el equipo dirigido por Fran Darío Kudelka, ya sin chances de clasificarse a los play-offs de esta Copa Liga Profesional. Recordemos que el Globo es el equipo que había salido en el primer lugar de la zona A de la Copa Liga Profesional 2023. Había estado por encima de River con 26 puntos, el Millonario había salido segundo con 24. En esta oportunidad va a estar recibiendo al más grande y la realidad es que no es bueno su desempeño en esta Copa Liga Profesional. Solamente dos victorias, tres empates y seis derrotas, nueve unidades en los primeros once partidos, lo ubican en la posición número 12 de 14 equipos en la zona A. ¿Qué es lo positivo que tiene Huracán y negativo en este caso para River? Es que de los cinco partidos que jugó de local, perdió el primero, dos a uno contra Talleres, pero los siguientes cuatro cotejos no los perdió. Tres empates, 0 a 0 con Independiente, 0 a 0 con San Lorenzo y 1 a 1 con Argentinos Juniors. Y el triunfo 2 a 0 contra Rosario Central. Es decir, en condición de local acumula una victoria, tres empates y una derrota con cuatro cotejos invictos. Es decir, si River quiere ganar el partido, va a tener que vencer a un equipo que hace cuatro encuentros que no pierde en el Tomás Aduco. Algo que no será fácil, pero me parece que el millonario está preparado para eso. Huracán además solamente convirtió siete goles en once partidos, por lo que no es un conjunto verdaderamente goleador. Se habla de que lo más flojo que tiene River es la zona defensiva, y se va a encontrar con un equipo que generalmente no suele convertir goles ni generar tampoco tantas situaciones de gol. Por lo que el millonario deberá estar atento a los pocos momentos donde el elenco local lo ataque, ser seguro y sólido en esos instantes del partido, y después rematarlo en la cantidad de situaciones de gol que seguramente sí tenga River. Esperemos que la eficacia esta vez juegue a favor de los dirigidos por Martín de Minchelis. En cuanto al once de Huracán, normalmente Frank Udelka para un 4-2-3-1 con Hernán Galíndez, el experimentado arquero en el arco, la línea de cuatro defensores conformada por Hernán de la Fuente como lateral por la derecha, Fernando Tobio y Lucas Carrizo como marcadores centrales, y César Ibáñez como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha, el chileno Rodrigo Echeverría junto con Agustín Toledo serían la pareja de mediocampistas centrales. Más adelante, una línea de tres mediocampistas, Walter Masanti y Héctor Fertori por lo costado junto con Ignacio Puseto, detrás del centro delantero, un jugador que en su momento quiso Marcelo Gallardo para reforzar River, mientras que la referencia de Aria y el centro atacante será Leandro Gárate. Esta es la tabla de posiciones de la zona antes de comenzar la jornada número 12. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hubo algunos partidos que se jugaron ayer jueves y obviamente esta tabla ya se modificó, pero en definitiva me sirve más mostrarla antes del inicio de la jornada para que vean un poco qué es lo que tiene que hacer River para ir asegurando ya su clasificación. Lo primero que hay que decir y a primera vista es que River está puntero junto con Argentinos y Vélez, los tres tienen 21 puntos y el último clasificado a los playoffs sería Talleres de Córdoba con 19 unidades, que está superando a Barracas por diferencia de gol. Este punto, la diferencia de gol, es algo que va a ayudar a River, ya que tiene más 14 y supera por bastante al resto de los equipos, si es que luego de la última fecha hay igualdad en puntos. Esto quiere decir que si River tiene la mala suelta de retener un traspié, ya sea en esta jornada contra Huracán o en las próximas dos fechas frente a Central de Local o Instituto de Visitante, si no pierde por una gran diferencia de gol, esta justamente diferencia entre los goles convertidos y los goles que le anotaron, le va a servir mucho para clasificar. Por lo pronto, en esta jornada no hay manera de que River salga de los cuatro mejores, si bien es cierto que como vemos el quinto que es Barracas está a tan solo dos puntos, como Vélez y Talleres juegan entre sí, el tercero y el cuarto, los dos no pueden superar a River, lo que quiere decir que el más grande sí o sí terminará esta jornada número 12 entre los primeros cuatro para clasificar a los cuartos de final. Recordemos que en esa instancia del certamen se va a jugar un solo partido a cancha neutral, y van a estar enfrentándose el primero de la zona A contra el cuarto de la zona B, el segundo de la zona A contra el tercero de la zona B, el tercero de la zona A contra el segundo de la zona B, y el cuarto de la zona A contra el primero de la zona B. Anteriormente, en los cuartos de final, quienes terminaban primero y segundo tenían a favor la localidad, sin embargo, desde la edición pasada ya esto no es así, de hecho el River salió segundo en la Copa Liga Profesional 2023 en la zona A por detrás de Huracán, y cuando tuvo que jugar los cuartos de final ante Belgrano, el partido se jugó de hecho en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, un estadio que está más vinculado con Belgrano que con River, más allá de que el equipo cordobés ya no está siendo de local en ese escenario, sino que juega en el Bautista Alberti. Por lo pronto, River sabe que sacando cuatro unidades de las nueve, ya debería tener asegurada la clasificación. Aún así, no hay que subestimar el hecho de que los equipos van a estar jugándose absolutamente todo, y que muchos de los conjuntos con los que River va a estar peleando no juega Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, por lo que van a poner su cabeza 100% en el ámbito local. Y vamos ahora a hablar de los ausentes que va a tener River para este partido frente a Huracán. Por lo pronto, el primero de ellos sería Pablo Díaz, que si bien, en verdad, por una cuestión de tiempos podría jugar, porque en definitiva regresó ayer de disputar los dos partidos con la selección chilena, jugó tanto en la victoria frente a Albania como en la derrota ante Francia, en los dos cotejos con un buen rendimiento en general. De hecho, en el cotejo frente al conjunto galo, la realidad es que más allá de que Chile perdió por 3-2, Pablo Díaz individualmente tuvo una muy buena actuación frente a un equipo que tiene jugadores en su ofensiva, como son Randall Colomani, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. No la tenía fácil el chileno que juega en el más grande y verdaderamente estuvo a la altura de las circunstancias. Pero por lo pronto, y teniendo en cuenta la proximidad del viaje y del cotejo que va a jugar River en Venezuela contra Tachira, Pablo Díaz sería reservado para este duelo. Aún así, es una buena noticia en primera instancia que el futbolista trasandino no haya tenido ningún impedimento físico porque en varias oportunidades los jugadores que se van a representar a sus respectivas selecciones vuelven con alguna dolencia muscular, con algún impedimento para jugar rápidamente defendiendo la camiseta de su club. Y esto, por suerte, no sucedió. Ni Paulo Díaz, ni Franco Armani con Argentina, que obviamente no jugó, pero en definitiva estuvo entrenándose, ni tampoco Nicolás Fonseca con Uruguay, que jugó el primer encuentro 82 minutos vistiendo la camiseta de la selección charrúa, ni tampoco Pablo Solari y el Diableto Echeverry, que estuvieron con la selección argentina Sub-23 sin México, ninguno tuvo ninguna dolencia muscular, lo cual hace que River pueda contar absolutamente con todos ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que Solari y Echeverry jugaron su último partido en esta fecha FIFA, el lunes, por lo que el miércoles ya se entrenaron con el plantel. Tienen dos prácticas y por eso yo, en el once inicial que mostré al principio de este video, los puse como duda. Es más, al ser titulares en el último partido que jugó River de manera oficial contra gimnasia, si estuvieran bien yo creo que estarían desde el arranque, pero mantengo la duda por el hecho de que tuvieron un viaje prolongado para regresar a Argentina. Por el lado de Armani, Fonseca y el mencionado Paulo Díaz, regresaron recién ayer jueves. En principio Armani, por el hecho de ser arquero, podría ser titular sin ningún tipo de problema, pero Paulo Díaz ni siquiera estaría en el banco de suplentes. Hay que ver, igual que es lo que decide de Michelis, yo estoy grabando este video el jueves por la tarde-noche, la lista de concentrados debería salir en minutos, pero me parece que Díaz no va a formar parte de la misma, y en caso de que sí lo haga, irá al banco de relevos sin ningún tipo de problema. Y vamos a seguir hablando de los otros ausentes, el primero de ellos es uno que seguramente le duele a Martín de Michelis y también al hincha de River, porque Franco Mastantuono sufrió una distensión muscular en el partido amistoso contra el independiente Rivadavia Mendoza, motivo por el cual no va a poder estar presente esta noche frente a Huracán. La realidad es que esta clase de lesiones se terminan de recuperar en aproximadamente 10 días, y si tomamos en cuenta el momento en el cual sufrió la dolencia muscular, se han cumplido tan solo 7. De hecho, hay pocas posibilidades también de que pueda viajar a Venezuela para enfrentar a Deportivo Táchira, teniendo en cuenta que si bien Mastantuono es un futbolista importante, es un jugador al cual el director técnico le quiere dar bastantes minutos, tampoco es hoy una pieza verdaderamente fundamental en el once de River, como para considerarlo sí o sí titular, y apresurarlo para que regrese en el debut por Copa Libertadores. Digo, sí, Mastantuono todavía no se encuentra bien, no lo van a hacer viajar hasta Venezuela, porque esto podría hacer que su rehabilitación se vea un tanto detenida. Lo mejor para él sería recuperarse al 100% y que recién esté a disposición el otro domingo, cuando River reciba a Rosario Central el Monumental. Para ese entonces ya habrán pasado 16 días de la lesión, y se calcula que para ese momento ya sí va a estar totalmente disponible y al 100% desde lo físico. La realidad es que no se sabe el momento en el cual se lesionó durante el partido, pero seguramente hizo un esfuerzo de más en un contexto que quizás no valía la pela en ese sentido, porque la realidad es que los jugadores de River debieron dar muchísimo más, porque fue vergonzoso lo que se vivió en Malvinas Argentinas con la derrota del más grande, pero por lo pronto está claro que la lesión de Mastantuono es algo que por ahora detiene su evolución futbolística en River, pero que por lo pronto tampoco es algo verdaderamente grave. En la primera lesión que sufre desde que forma parte del plantel profesional, y la realidad es que lo mejor es que no se hubiera lesionado en un partido amistoso, porque como dije recién, lo ideal era que en ese cotejo pudiera mostrarse más en cuanto a lo deportivo, y que no tuviera que salir reemplazado por una dolencia, pero aún así no se puede volver al tiempo atrás, el juvenil de 16 años no estará presente en el partido de esta noche frente a Huracán, veremos si regresa el martes contra el Deportivo Taller en Venezuela por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, o si hay que esperarlo para el otro fin de semana cuando River reciba a central el Monumental. Y después vamos a hablar del caso de Ramiro Funes Mori, una pena lo que le está pasando al mejizo, que lamentablemente ya desde hace 10 días sufre una sinovitis en la rodilla izquierda, y obviamente debido a esto no puede jugar, y se pierde una oportunidad bastante importante, porque si bien es cierto que yo creo que el reemplazo de Pablo Díaz hubiera sido igual Sebastián Moseli, por lo menos hubiera entrado la incógnita de si Funes Mori podía o no ser titular en este duelo, teniendo en cuenta de que el hecho de que ingrese Bocelli para reemplazar al chileno, obliga a González Pírez a moverse como segundo zaguero, en cambio si el que hubiera entrado por Pablo Díaz hubiera sido Funes Mori, González Pírez podría seguir jugando como primer marcador central, y Funes Mori hubiera ingresado como segundo zaguero. Sin embargo el mejizo lamentablemente no se encuentra bien en ese sentido, en esta fecha FIFA muchos creían que se iba a poder recuperar sin ningún tipo de problema, y la realidad es que esto no sucedió, sigue teniendo a la sinovitis, no va a poder estar como dije contra Huracán, y lo más probable es que también se pierda el debut de River en Copa Libertadores, frente al Deportivo Táchira, recién estaría a disposición para jugar como local ante Rosario Central, y esta clase de lesiones verdaderamente son muy traicioneras, ya vimos lo que le pasó durante el último año y medio prácticamente desde que estuvo en River a Matías Suárez, que podía cada tanto jugar algún partido, pero en un momento terminás cansándote, no por el tema de que Suárez no era un muy buen jugador de fútbol, de hecho si hubiera estado en 100% en sus condiciones físicas, no se hubiera ido de River, porque con 34 años seguía teniendo una jerarquía que en 20 minutos podía demostrarla sin ningún tipo de inconveniente, pero la realidad es que River no te espera, y en el caso de Funes Mori hay que ver hasta qué tiempo lo espera, ya de por sí se sabe que a mitad de año River irá en búsqueda de un marcador central de jerarquía, y no sabemos si las características de este zaguero serán más para jugar como primero, como para segundo marcador central, dependerá mucho de los nombres que empiecen a surgir, pero por el momento, salvo por lo que fue esa final del trofeo de campeones, donde Funes Mori fue titular, y encima se lesionó lamentablemente, pero por lo menos los 75 minutos que estuvo dentro del campo de juego, los rindió de muy buena forma, después lo de Funes Mori desde que regresó a River ha sido verdaderamente muy pobre, un futbolista que no había tenido constantes lesiones, la realidad es que en el segundo semestre del año pasado, los problemas pasaban más por lo futbolístico y no tanto por lo físico, pero que ahora, en este inicio del 2023, solamente ha ingresado desde el banco en un par de partidos, se fue titular en la quinta jornada contra Atlético Tucumán en condición de visitante, después no pudo formar nunca más parte del equipo dirigido por Demichelis. Y con este partido frente a Huracán arrancará una seguidilla de cotejos que tendrá que disputar River en un corto lapso de tiempo. El equipo de Demichelis ya ha tenido que jugar 5 partidos en tan solo 15 días en su momento, arrancó esta seguidilla frente a Talleres en Córdoba, después jugó frente a Independiente Rivadera de Mendoza en Núñez, posteriormente contra Independiente en el Libertadores de América, luego la final de la Supercopa Argentina contra Estudiantes en Córdoba, y terminó esta racha de partidos seguidos contra Gimnasia en el Monumental. Ahora se vendrá otra seguidilla contra rivales quizás de menor envergadura que los que mencioné recién, porque obviamente no tenés que jugar una final ni mucho menos, pero en esta seguidilla de encuentros, River va a estar definiendo su clasificación en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional y también va a arrancar su trayecto en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que verdaderamente son muy importantes los 5 compromisos que les voy a estar mencionando ahora. Para empezar, esta noche de las 20-30 horas, frente a Huracán en Parque Patricios, el partido del cual hemos estado hablando durante todo el video. Cuatro días más tarde, el próximo martes 2 de abril, desde las 21-30 horas, horario de la Argentina, en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, el millonario estará visitando al Deportivo Táchira, en lo que será el debut en la Copa Libertadores. Cinco días más tarde, en el descanso más prolongado que tendrá River en esta seguidilla, domingo 7 de abril, estará jugando frente a Rosario Central en el Estadio Monumental, por la fecha número 12 de la zona A de esta Copa Liga Profesional. Cuatro días después, seguirá jugando en Núñez, pero esta vez será frente a Nacional de Uruguay por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este partido será el jueves 11 de abril a las 21 horas. Y por último, domingo 14 de abril, tres días después, estará cerrando su participación en la zona A de la Copa Liga Profesional. Esperemos que con un equipo que ya esté clasificado, eso dependerán los resultados previos de esta noche frente a Huracán y frente a Central en el Monumental, cuando visite a Instituto en Córdoba. El horario de este partido todavía no está definido, teniendo en cuenta que en la última fecha todos los equipos que tengan que estar jugando por clasificarse a los cuartos de final, deberán todos disputar sus compromisos a la misma hora. Como dije, ojalá que River ya está clasificado. Instituto hoy se encuentra a cuatro unidades del más grande, es decir, por el momento si esta diferencia se mantiene, el equipo cordobés no podría alcanzarlo en la última jornada, aunque gane este compromiso. Pero aún así, River tiene que seguir sumando partidos como para agarrarles el ritmo futbolístico que todos estamos esperando. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, haciendo hincapié sobre todo en el partido de esta noche frente a Huracán, River enfrentará al Globo con una formación que no está totalmente confirmada, teniendo en cuenta que el DT tiene que analizar a los jugadores que estuvieron representando sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA. En cuanto a los ausentes, Paulo Díaz, justamente por esto último, por haber estado con Chile en Europa, no estaría jugando este duelo frente al Globo, y tampoco estarán más Tantuono con una distensión muscular, ni tampoco Ramiro Funes Mori con una Sinovitis en su rodilla izquierda. Por lo pronto, el calendario de River marca que este cotejo será el primero de una seguidilla de partidos bastante importante. El más grande jugará frente a Huracán esta noche, deberá ganar para empezar a sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo doméstico, y posteriormente el domingo emprenderá viaje hacia la ciudad de San Cristóbal en un vuelo charter con un avión de matrícula uruguaya o brasileña, debido a que aviones argentinos no pueden ingresar a territorio venezolano por un conflicto entre las presidencias de ambos países. Y una vez llegue al país que queda más al norte del continente sudamericano, el martes se estará viendo las caras contra el Deportivo Táchira. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!